El primer gran evento ha sido el Congreso Internacional de Derecho Público, el cual ha tenido como temática los retos y los desafíos, tanto de la justicia como del derecho, en nuestra situación actual. Hemos invitado a actores del conflicto, a víctimas del conflicto, a académicos del conflicto y a juristas del conflicto, con el fin de que nos expongan y nos compartan sus líneas de pensamiento en favor de la justicia y el derecho que tanto necesita a estos nuevos egresados. Por iniciativa primero del M-19, Jaime Bate Mantallón, que era el comandante del M-19, hizo una propuesta de paz en 1980 que intentó plasmarse en 1984 y 85. Ese intento de acuerdos del 84 y del 85 salió mal. Sin embargo, en el M-19, encabezado ya en ese momento por Carlos Pizarro León Gómez, estábamos convencidos que el alzamiento armado, como se dice teolotialmente, no va para ningún pereida, no conduce a ningún resultado, que podíamos prestarnos toda la vida armados, alzados en armas y no ganábamos nunca, no conseguíamos resultados. Lo único que se producía era cada vez más el envilecimiento del conflicto, el deterioro del conflicto, como todo conflicto y como toda guerra. O sea, guerras que no se deterioren, eso no existe, todas se deterioran. Yo creo que las necesidades actuales son muchas. Creo que uno de los retos para la justicia hoy en día, independientemente del tema que se lleve ante la justicia, es poder administrar una justicia que sea igual para todos. Una justicia a la cual todos tengan acceso, independientemente de los recursos que tengan, independientemente de la preparación que tengan, independientemente de la raza, del género. Creo que en la medida en que la justicia sea mucho más abarcativa y mucho más democrática, podremos estar hablando de más derechos para más personas dentro de la región. Los derechos humanos son parte del derecho más general y yo creo que precisamente uno de los retos que tenemos es poder entender que no todos los problemas se solucionan bajo el prisma de los derechos humanos. Porque intentar hacerlo es dejar de lado muchas otras herramientas jurídicas que se nos presentan precisamente para solucionar los problemas de las personas. Pero la gran reforma de la justicia muchas veces no tiene que ver, no tendría que ver siquiera con aplicación de normas, sino con la conciencia de la importancia del Estado de Derecho. La reforma de la justicia, cómo cumplir los términos procesales, con la formación de los abogados, con la ética, con las necesidades de una carrera judicial ágil, pero a su vez estable, que garantice un mejor servicio de la Administración de Justicia. ¡Gracias!